Bueno, estamos con Aníbal Ligieri para Ferrocarrilio de este punto de puntuar. Aníbal, un partido que arranca con un penal en contra, un equipo que se puede, puede empatar un partido después de dos cenos bajos, pero de local me parece que había que buscar algo más, ¿no? Depende de cómo lo vea, depende de cómo lo vea. Siempre se quiere ganar de local, eso se trata de ganar de local. Me parece que el fútbol está muy, parece que es muy difícil. Ahora, si vos ves un equipo, yo y yo, Ferrocarrilio, fue, a pesar de todo, en contra, penales, un golpe, un tipo de tiempo, se liquida a otro equipo de Olimpiédia y este tipo lo siguió, fue a buscar, sacó, empató un partido, lo fue a buscar para ganar. La verdad que yo estoy muy tranquilo, me siento muy feliz y muy orgulloso de que el equipo se va a hacer. Es imposible hacer un análisis sin hablar del penal, porque digo, condiciona el partido, ¿no? Sí, condiciona, condiciona, porque a los dos minutos que te abran el partido y por una situación, porque te pueden hacer un gol como nos hizo Hueme y vos tenés que remontarlo y todo, pero al tener una situación así es muy difícil y después cuando lo estábamos yendo a buscar viene el segundo golpe y te golpea, sin embargo los chicos van a sacarlo adelante y la verdad que es muy tranquilo. Y también, digo, se complica cuando el otro equipo aprovecha el resultado y simplemente espera el final. No sé, pero si te puede meter todo atrás, bueno, podés como entrar y nosotros le entramos por todas. La verdad, es lo que vi yo, si usted vino otra cosa, yo vi que entró el equipo por derecha, por izquierda, le llegábamos al fondo, le tirábamos entre atrás, sacaban a la línea, cabeceábamos para adelante. La verdad que es muy contento por eso. Te quiero preguntar por una ceña que hiciste a la platea en el primer tiempo. La gente estaba muy ansiosa y vos le hiciste una ceña, digo, que calma. Porque yo necesito que ellos te alienten, porque ellos son muy importantes para nosotros, pero con la tranquilidad que sepan que nosotros no tenemos nada más que ellos, la verdad, pero yo como, si yo fuera hincha que no me ayudó a mirar jugadores, que se entregaron así, la verdad es que me voy tranquilo. Y la última, digo, pensando en el resultado de hoy, ¿cambia algo pensando en Chicago o es lo mismo? No, no, nosotros, el juego es del fervo, nosotros vamos a hacer nuestro juego, vamos a ganar el partido. Lógicamente jugamos contra el primero de una otra zona, pero vos imaginate que, esto, mirá, con respecto a lo que me decías antes, vos imaginate si yo perriamos, ya llegabas de otra forma, hoy llegás valentonado, porque el equipo levantó un partido, se entregó al máximo, y vamos a jugar al puntero del campeonato, pero también jugaba contra el fervo. Gracias.